Sin duda alguna, el cáncer es una de las enfermedades más temidas en el mundo. Solo en nuestro país, cada día mueren 40 peruanos víctimas del cáncer. Todavía no hay una vacuna exitosa y la única estrategia posible es la prevención, a la que muy pocos recurren. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Soy Lucía de Altaos y esta noche conversaremos sobre el cáncer en el Perú. Tiempo Después Buenas noches Lucía. Justo en la introducción anotábamos que diariamente mueren 40 peruanos y peruanas víctimas del cáncer. Siempre se habla de los chequeos, de la prevención, pero lamentablemente muy poca gente recurre a ellos, ¿no? Así es, es una enfermedad en realidad que le tenemos muchísimo miedo y es una realidad, pero yo creo que en verdad es importante justamente hablar sobre qué maneras tenemos para prevenir y qué programas hay también para ayudar a la población. Para eso estamos hoy día con dos invitados realmente importantes. Está con nosotros Gastón Mendoza, que es oncólogo. Y también nos acompaña Eva María Ruiz de Castilla. Ella es embajadora global del cáncer y directora de Esperantra. Muy buenas noches. Buenas noches. Gastón, quizás podemos empezar simplemente que nos expliques qué es el cáncer, si realmente es genético o no, qué lo provoca. Explícanos un poquito realmente sobre, para entender el cáncer. El cáncer es una enfermedad, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, es una enfermedad que es global, es la más inclusiva porque incluye a todo el mundo, niños, adultos, ancianos, blancos, negros, chinitos, a todo el mundo le da cáncer. Y el cáncer puede aparecer en la piel, en el intestino, en el hígado, en la mama, en los genitales, en los huesos, en todas las partes del cuerpo. El cáncer se produce porque hay una alteración del ADN de la célula y esa alteración puede ser multicausal. Ejemplo, virus. Hay virus como el papiloma virus que origina cáncer de cuello uterino. Hay agentes extraños como el tabaco que de manera, usarlo de manera permanente, fumar de manera permanente por más de 20 años origina cáncer de pulmón. Hay alteraciones genéticas, hay un cáncer aditario. En realidad el cáncer es una enfermedad multifactorial. Hay muchos factores que influyen para que el paciente tenga cáncer. Sí, Gasón, una pregunta histórica. ¿Desde cuándo la humanidad se dio cuenta que el cáncer existía? Desde que apareció el hombre. Porque si tú ves en la historia, los griegos ya describían los tumores de la mama. Igual los egipcios, igual en nuestra cultura. El cáncer nació con el hombre. Ponemos un concepto bien sencillo. El hombre es una maravilla biológica. Es una excelente fábrica, pero a veces que esta maravilla biológica tiene pequeños baches. Baches, baches en el ADN que originan un crecimiento descontrolado de alguna clona celular. De alguna parte, células de la piel, células del hígado, células del riñón que crecen de manera descontrolada. Y originan tumor y ese tumor comienza a caminar, a saltar. Ahora, para entender un poco más este multifactorial, digamos, si bien hay múltiples factores, pero que se origine el tumor puede ser, digamos, que uno tenga un poco más de predisposición genética o sea, uno abusa de ciertos alimentos. Hay gente que fuma toda la vida y nunca tiene cáncer de pulmón. Lo que tú dices es cierto al 100%, pero la mayoría de gente que fuma va a tener cáncer de pulmón. De hecho, que hay una predisposición al cáncer, sí es indudable una predisposición al cáncer. Digamos, lo que queremos decir es que si tenemos una familia que ha tenido, por ejemplo, antecedentes de cáncer, tenemos que cuidarnos más. Es alto riesgo, alto riesgo. Y en eso está entender la enfermedad. Miren, el cáncer, nosotros tenemos el concepto de que cáncer es muerte. No, no es así. Es un concepto de hace 100 años. Ya no es muerte. No, las nuevas tecnologías. Si tú te quedas admirado por un, te admiras por un smartphone, los tratamientos que tenemos ahora contra el cáncer son increíbles. Podemos dar medicamentos que específicamente destruyen las células neoplásicas, podemos detectar el cáncer con unas máquinas especiales, hacer pequeñas incisiones. Todo ha cambiado en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Pero esto va a depender mucho de cuán temprano se ubique la enfermedad. Eso es lo que hay que, eso es lo que hay que trabajar. Todo cáncer se puede ser detectado a tiempo. A tiempo las cosas siempre son resueltas. Y eso es una regla general de la vida, ¿no? Si hay un problema chiquito, lo solucionas y se acabó. Si uno deja pasar, deja pasar, el problema va ganando volumen y solucionarlo es costoso. O sea, el tratamiento del cáncer es carísimo. Es el tratamiento más caro que puede existir al margen del tipo de cáncer. A ver, Eva María, hablemos un poco de las estadísticas para alertar en el buen sentido del término a la población. Decíamos que cada día en el Perú mueren aproximadamente 40 personas. Pero, ¿cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes en los hombres, en las mujeres? ¿A qué edad promedio una persona debe ya acudir a hacer los tratamientos preventivos? A ver, tú acabas de decir que 40 personas al día mueren en el Perú por cáncer. Sin embargo, también el 60% de los cánceres diagnosticados en el país son en estadios muy avanzados. Y ese es el gran problema de por qué está pasando, por qué estamos con este problema de salud pública gravísimo. Y no solamente en Perú, sino en el mundo. Entonces, ahí nosotros tenemos que pensar que las personas que están siendo diagnosticadas están yendo tarde. El doctor acaba de decir, si solucionamos el problema temprano, se puede hacer algo. Si es muy tarde, evidentemente el estigma queda. Entonces, decimos, el cáncer mata. Normalmente, en un promedio, la mujer y el hombre tendrían que ir a hacer un primer diagnóstico preventivo, o un chequeo preventivo a partir de los 40 años. A partir de los 40 años. Eso es lo que se recomienda a nivel mundial. Ahora, hay diferentes formas de hacer un chequeo preventivo, y diferentes formas también de vivir saludablemente para prevenir el cáncer. Y eso se está trabajando desde el Estado también con técnicas de promoción de la salud, que tienen que ver con empezar a educar al niño para comer saludable, al adulto para tener hábitos saludables, para transmitirlos a los niños, de tal suerte que la gente empieza a hacer deporte, a comer sano, a no fumar sobre todo. Y las otras cosas que vienen acompañando, que es la vida feliz, la vida agradable, que son las cosas que hacen que tu cuerpo esté tranquilo, porque el cáncer es una reacción también a factores emocionales. Antes de pasar a la prevención, porque vamos a tener que hablar de eso profundamente, porque es la gran cura, digamos. Gastón, quiero, para entender un poquito más el cáncer, cuando uno tiene un cáncer, de pronto tuviste un tumor o algo, y fue detectado a tiempo, y lo curaste, ¿necesariamente vas a tener, estás en más riesgo hacia el futuro? De todas maneras, ¿va a aparecerte otro cáncer en mediano o largo plazo, o no necesariamente? Mira, si tú diagnosticas, por ejemplo, un cáncer de cuello uterino, pequeñito, lo operas y se cura. Ya no significa que vas a tener más problemas. Pero espérate, significa que tú eres, desde ya, una paciente que ha tenido cáncer, entonces eres susceptible a tener otro cáncer, o quizás alguna recurrencia, pero la posibilidad es bien baja. Ya. El problema no es la recurrencia, el problema no es que te salga otro cáncer, el problema es detectarlo a tiempo. Ese es el concepto en lo que debemos trabajar. Ajá, entonces si has tenido una, digamos, un antecedente genético, pero además si has tenido ya una historia de cáncer, la clave es ahí, digamos, prevenir más, es decir, hacer chequeos mucho más regulares. ¿En qué fallamos los médicos? Ejemplo, en los hospitales, detectamos una paciente con cárcel, operamos todo. ¿Cuánto trabajamos con la familia? Nada. Claro. Claro. Ese es el error. Sí, Gastón, a nivel mundial, ¿se puede establecer qué sociedades, por su modo de vida, por su alimentación, son más propensas o menos propensas al cáncer? Hay un estudio bien interesante que hicieron con cáncer de mama. Ya. Entonces compararon las incidencias mundiales de cáncer de mama. Hay más cáncer de mama en Estados Unidos y en Europa. Bueno, también por población, ¿no? Por número de población. No, es que la incidencia se saca por 100 mil. Ah, ya. O sea, tú puedes tener 100 millones, no, pero es un factor. Ya. Pero en Japón la incidencia de cáncer de mama es baja. ¿Ya? Hablas de 80 con 20. Eso debe ser seguramente por la alimentación, el tipo de alimentación. El tipo de alimentación. Cuando las japonesas migran a Estados Unidos, en 10 años se comportan igual que las americanas. O sea, de hecho que la alimentación, el modo de comer, influye en el cáncer definitivamente. Ya. Y en el caso peruano, ¿hay ese tipo de estadísticas en qué zonas del país el cáncer es más propenso o menos propenso? Lo que pasa es que en el Perú la dieta es más o menos homogénea. Todos comemos mezclado. O sea, no tenemos una población tan obesa como los países europeos o Estados Unidos. No, acá el peruano, si bien ya estamos comenzando a engordar, pero no, no, no es un problema el peso. La incidencia de cáncer relativamente comparada, ejemplo, en mama es 32 por 100 mil, en Estados Unidos es 80 por 100 mil. Hay más cáncer de mama en Europa y en Estados Unidos que en Perú. Pero, ¿a qué ejemplo tenemos algo especial con el cáncer de mama? Que nuestros pacientes hacen cáncer de mama de la más temprana. Ah, sí. ¿Y eso qué se debe rápidamente? Mira, hace, en el año ya no recuerdo bien, 98, 99, comencé a trabajar sobre cáncer de mama en jóvenes. Y en ese tiempo no le tomé importancia porque descubrí que cada 100 casos de cáncer de mama en jóvenes, 7 eran, perdón, de cada 100 casos de cáncer en general, 7 eran menores de 35. Y comparando que en Europa es más o menos 3 por cada 100. Y comencé a ver los antecedentes, la mayoría había abortado, ya que es una costumbre mala en nuestra población. Entonces, en ese tiempo no le di importancia simplemente a, probablemente acá la incidencia de cáncer de joven, de mamas en jóvenes sea mayor que en otras partes. Pero hace poco repetió otro estudio que ha hecho otra doctora y más o menos se mantiene entre 7 a 10 por ciento. Podemos decir que acá en nuestro país el cáncer de mama aparece en jóvenes con más frecuencia que en otros lados. Y probablemente, probablemente sea el antecedente de aborto. Muy bien, Azón, qué interesante ese dato. Vamos a tener que ir a un corte y regresamos ya con el tema de la prevención. Vamos a tener que ir a un corte y regresamos.